El peligro está eminente, tenemos varias familias de Alpiedra Loma y no sé qué pasó, en esta avenida el señor alcalde pues entró con las maquinarias en principio se dijo que se iba a hacer unos taludas al respecto en primer detalle decían que iban a quedar tres semanas en realidad fueron creo dos ni creo que completas sacaron las maquinarias antes de tiempo y por eso los trabajos quedaron inconclusos hubo versiones de los mismos maquinitas que la siguiente semana posiblemente iban a regresar pero ya vemos que no regresan entonces es nuestra preocupación que intervengan y vuelvan inmediatamente para que saquen ese material de ahí y puedan precautelar la seguridad de los habitantes porque lamentablemente que esas personas que están Alpiedra Loma deben ser reubicados el municipio debe buscar un lugar adonde reubicarlos para que ya digo viven varias familias Alpiedra Loma y no vaya a ser que con este fenómeno venga Saloma hacia abajo y podemos lamentar un desastre por lo pronto este sábado 3 de la tarde tenemos una reunión vamos a tomar medidas sobre esto tenemos que hacer limpieza de los alcantarillados que hay de las aguas lluvias tenemos que hacer una minga general del barrio para limpiar todo a ver en qué sitio se necesita hacer zanjas conocemos las casas que generalmente se han inundado el gobierno parroquial este invierno que terminó rellenó alguno de esos solares pero tenemos que hacer una nueva visita a ver qué lugares pueden estar propensos a inundaciones e incluso en qué parte de las calles de pronto tengamos que hacer zanja entonces vamos el sábado a reunirnos con la comunidad con todo el barrio San Antonio y ponernos de acuerdo empezar a trabajar todos porque hay que prever antes de lamentar luego tenemos que preocuparnos todos a veces pero nos quedamos sentados que todos nos vengan a resolver y no es así porque no podemos no pueden llegar a todos a todas partes a todos los sitios y como nosotros somos los afectados somos nosotros los llamados a tomar las primeras medidas y hombre obviamente hay que tocar las puertas que haya que tocar si se necesita si se requiere de un apoyo o de una ayuda de cualquier institución que sea siempre que estemos al margen del sector costa del litoral o costa y por estar cerca de un río pues todo el ecuador y quienes estamos acá sabemos conscientemente que estamos en un sector donde somos vulnerables ante la naturaleza pero esperemos que sea pues la naturaleza que se exprese y que nosotros tenemos la expectativa de lo que pueda pasar para esto pues yo creo que todos los ciudadanos estamos conscientes de que cuando visitamos un lugar estamos debemos estar precavidos de qué pasa en ese dicho sector y además aún pues yo creo que somos conscientes también de que al ver que la naturaleza pues está como que decimos acá que el mar se ponga un poco bravo como decimos comúnmente o el río esté subido yo no creo que vamos a ser tan ingenuos de estar acá no sino más bien tomar las debidas precauciones en este sentido estamos trabajando hemos enviado oficio a las diferentes instituciones para incluso pues el buro de escolleras ser repotenciado y eso es una de las alternativas que estamos tomando en cuenta y en sí estamos también preocupados por la situación que estamos atravesando que estén tranquilos que nosotros igual que en cualquier otro de los sectores de la patria como Salinas, como Montañita, como el mismo Muinatacame, como aquí Tonchigua somos parte de estas consecuencias que podemos pasarlas y que visiten el lugar que yo creo que Dios es grande y que no va a pasar más allá de las cosas que... Aquí en este recinto siempre sufrimos lo que es lo que es la indignación al menos lo que es establecimiento educativo aquí en la Escuela Nación Estupiñemba siempre venimos recordando a las autoridades que... como es el señor alcalde de junta parroquial hemos venido solicitando desde muchos periodos atrás solicitando lo que es una tubería para que el agua dé su drenaje si es posible al río porque la parte más afectada es el sector de ahí de la cancha lo que es los niños en la escuela y ahí siempre hay la indignación de ahí otros problemas no tenemos y entonces el llamado es recordarle al señor alcalde a la señora presidenta del gas parroquial de Tonchigua que esa es la obra más emergente que tenemos ahí por la ocasión por la indignación que siempre puede ocasionar a quien cuando ya llueve no 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 no